hola a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a las curiosidades de scream 4 por fin ya vamos avanzando más ya sólo nos queda este vídeo de hoy y el vídeo de scream 2022 que también lo voy a hacer para la semana que viene no la siguiente y bueno recordaros a los que veáis este vídeo desde youtube que este vídeo lleva una semana subido en odyssey vale y que bueno os recomiendo mucho la plataforma es una plataforma en la que nos ayuda y nos apoya mucho a los creadores de contenido así que si me podéis apoyar por allí odyssey podéis hacerlo tenéis el enlace en la descripción para entrar a la web de odyssey y registraros y seguirme sin más vamos con las curiosidades de scream 4 película estrenada en el año 2011 así que nada comenzamos y steam 4 fue la última película dirigida por wes craven antes de morir de cáncer cerebral el 30 de agosto el 2015 a la edad de 76 años. En las escenas eliminadas, Dewey le explica a Gale que Neil Prescott, el padre de Sidney, falleció desde que apareció en Scream 3 y esta es la primera vez que Sidney ha regresado a Woodsboro desde su muerte. En 4 entregas, esta entrega inicialmente marcó a la franquicia Scream como una de las únicas franquicias de terror en la que tanto sus personajes principales como su director, Wes Craven, regresaron para todas las secuelas hasta el lanzamiento de Scream 2022, que presenta a un nuevo director debido a la muerte de Craven. Kurny Cox y David Arquette, quienes se casaron en el 99 después de conocerse durante la filmación de Scream como ya sabéis, solicitaron la separación en octubre del 2010. Aunque hubo una ligera tensión en el set, se dijo que se mantuvieron profesionales y respetuosos con los demás, el uno al otro. Más tarde se divorciaron, en mayo del 2012. Para hacer que la actuación fuera más intensa, el director Wes Craven no permitió que los actores y actrices supieran quién estaba al otro lado de la línea cuando BuzzFace los llamaba. El guionista Kevin Williamson tuvo enfrentamientos repetidos con unos Weinstein, con Bob y con Harvey Weinstein, lo que provocó que una vez más contrataran a Eren Kruger para reescribir el guion, y esto hizo que variara mucho desde los borradores originales. Wes Craven dijo que no regresaría como director a menos que el guion fuera tan bueno como la de la película original Scream. Sobre los seis minutos de película, en la escena en la que Jenny le explica a Marnie la historia de las películas de Stab, ella dice que Stab 5 tiene un viaje en el tiempo, que es, con mucho, la peor. Curiosamente, Wes Craven tuvo una idea de hacer viajar en el tiempo de los sueños a Nightmare on Elmer Street 4 de Dream Master, pero el estudio rechazó esta idea. Había una broma durante el set de rodaje donde alguien vestido con la máscara de Ghostface saltaba y asustaba a un actor o actriz en un momento en que Ghostface no estaba programado que tuviese que aparecer. Por ejemplo, un actor o actriz abriría una puerta esperando que no hubiese nadie detrás y, en cambio, alguien con la máscara iba a dar el salto y asustarle. En al menos un caso de esta broma se le hizo a una actriz durante una escena en la que estaba programada para ser perseguida por un asesino. Dobló una esquina y se encontraba con una aparición sin guion de Ghostface. Por primera vez en la franquicia se usó un cuchillo hecho en CGI en efectos especiales porque el director Wes Craven quería evitar el uso de cuchillos de utilería que son de goma, cartón y plegables. Sobre los 55 minutos de película, un muñeco de Tatum atrapado en la puerta para mascotas es visible en el Stabatón. También se puede ver miembros de la audiencia vestidos como Dewey y Gale. La cojera de Dewey, resultado de una apuñalada en la primera película y que se muestra bastante prominente en las secuelas, ya no está presente. Aunque no se explica en pantalla, el guion lo descarta rápidamente con una nota de dirección en pantalla. Su cojera es casi inexistente. Años de fisioterapia. Sobre los 18 minutos de película se puede ver un busto de Harry Winkle, el exdirector en la película Scream. A pesar de ser el rostro más reconocible de la franquicia Scream, esta fue la primera entrega de toda la serie en la que Ghostface no apareció en todos los carteles norteamericanos o portadas de comunicados de prensa domésticos. El personaje apareció anteriormente en carteles internacionales durante la franquicia. Sobre los 55 minutos de película, el metraje de Stabat incluye el crédito a Robert Rodríguez Film. Como ya sabéis, Robert Rodríguez realmente dirigió el metraje y también hizo Greenhouse, que protagonizó Rose McGowan, que apareció en Scream, y Marley Shelton de esta película. Por cierto, Edna apareció en las temporadas 3, 4, 7, 8 y 9 de American Horror Story, así como en Scream Queens. Neve Campbell declaró hace un tiempo que no puede ver las películas de horror porque no le gusta el miedo. En una lectura de guion del 25 de junio del 2010, se les dijo a los actores y actrices que dejaran de leer en la página 75 para evitar que los que ya estaban en la película supieran el clímax. Fue la primera película de Scream en no presentar la canción Red High Hand, de Neve Cave y de Bad Seats. Los papeles de Chloe y Rachel se escribieron pensando en Paris Hilton y Lindsay Lohan. Mientras se buscaba una librería para usar en la película, Wes Craven vio una nueva librería que aún no había abierto en el centro de North Ville, Michigan, llamada Next Chapter Bookstore Bistro. A Craven le encantó instantáneamente el edificio, así como el nombre, y decidió usar ambos en la película. También contrató al chef del propietario para que preparase la comida y los pasteles para una escena de la película. La película es bastante crítica con los remakes de terror y el llamado horror de tortura porno. Curiosamente, el director Wes Craven produjo anteriormente un puñado de remakes de películas de terror clásicas, incluidos Carnivals of Souls, Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, los dos últimos precisamente son remakes de películas que él ya había dirigido anteriormente. En un borrador inicial del guión, Gale y Dewey tenían un bebé, pero esto se cambió después de decidir que traer un bebé a la película haría que el rodaje fuera imposible. La película sufrió dos cambios de reparto en rápida sucesión cuando comenzó el rodaje. Lake Pell originalmente había sido elegida como Judy Hicks, pero se vio obligada a abandonar, algo que anunció a través de su cuenta de Twitter el 24 de junio del 2010 debido a conflictos de programación. Esta fue reemplazada por Marley Shelton. Seis días después, Lauren Graham, quien originalmente fue elegida como Kate Roberts, también se retiró diciendo conflictos de programación y cambios de guión, y fue reemplazada por Mary McDonnell. Tal como lo hizo en su matrimonio en la vida real con David Arquette, Courtney Cox tenía un nombre con guión. Fue anunciada como Gale Watters-Reilly, ya que al final de Scream 3, Dewey le propuso matrimonio a Gale, y ahora están casados en esta película. Esta película se estrenó en los cines en Estados Unidos el 15 de abril del 2011, 15 años después de que Scream comenzara a filmarse. El papel de la gente Tony Perkins es interpretado por Anthony Anderson. Anderson apareció en varias de las secuelas de Scary Movie. Ya sabéis, Scary Movie es una parodia de las películas de Scream en su primera entrega. Al igual que en Scream se puede ver una copia de VHS de Clerks, en esta entrega podemos ver una copia de Clerks 2, en la casa de Kirby. Rana vez una franquicia cinematográfica ha llegado a cuatro películas y las secuelas siguen siendo títulos numerados, sin subtítulos ni ningún tipo de variación. Scream, Scream 2, Scream 3 y Scream 4. Esto es especialmente notable porque la mayoría de las franquicias en sus secuelas son conocidas por su uso de subtítulos creativos, como Halloween The Return of Michael Myers o Nightmare on Elm Street The Dream Child. Sin embargo, con la última entrega, Scream, la tradición se rompe a propósito. Fue originalmente planeada para una fecha de lanzamiento en octubre del 2010, para coincidir con Halloween, pero después de retrasos en la escritura, la fecha de lanzamiento fue retrasada y se programó al 15 de abril del 2011. Sobre los 17 minutos de película, la escena en la que Kirby dice que su película de terror favorita es Bambi, refleja la escena de Scream 2, donde Randy le dice al asesino que su película de terror favorita es Showgirls. En mayo del 2010, Kathy Conrad, productora de las tres películas anteriores de la franquicia Scream, presentó una demanda contra Hewainstein Company, afirmando que su productora tenía un acuerdo de derechos preferenciales con Hewainstein Company para producir todas las películas de la saga Scream. Esta demanda finalmente se abandonó. El primer nombre del diputado Tony Perkins es realmente Anthony, por lo que su nombre es Anthony Perkins, el mismo nombre del actor que interpretó a Norman Bates en la franquicia de películas Psicosis. Además, también comparte su nombre de pila con el actor que lo interpreta, Anthony Anderson. Los dos se llaman Anthony. Esta sería una curiosidad de la primera película, pero bueno, en Psicosis, por cierto, la línea de Norman Bates todos nos volvemos un poco locos a veces, fue repetida por Billy Loomis en Scream. Esta es la primera película de la franquicia que no ha sido editada por Patrick Lussier, el editor de Wes Craven durante muchísimo tiempo. Desde Scream 3, Lussier ha seguido su propia carrera como director, incluyendo My Bloody Valentine del 2009, el remake de My Bloody Valentine del 81, que es uno de los muchos remakes de películas de terror que se mencionan en esta película. Cada uno de los nuevos personajes centrales es un arquetipo de otros personajes de la original. Por ejemplo, Jill sería Sidney, Kirby y Olivia son personajes descompuestos de Tatum, Trevor sería Billy, Charlie sería Stu, Robbie sería Ramney, Rebecca Walters sería Gale, y la diputada Judy sería Dewey. Aunque la franquicia Scream estaba destinada a ser una trilogía, se rumoreó una cuarta película varias veces desde el lanzamiento de Scream 3. La película fue anunciada oficialmente en julio del 2008 por The Winsteads and Dimension Films en un comunicado de prensa, y se estrenó en cines en 2011, 11 años después de Scream 3. Dado que Emma Roberts era la segunda integrante más baja del elenco del grupo de adolescentes, tenía que usar botas de tacón alto que heredaban más de 7 centímetros adicionales para ser tan alta como los demás. Esas botas se pueden ver cerca del final de la película. También tuvo que usar extensiones de pelo, ya que su pelo era realmente corto antes de la producción de la película. Hemos dicho que Emma Roberts era la segunda integrante más baja, ya que en realidad la actriz más baja de toda la película era Hayden. El policía Hoss lamenta que apesta a ser un policía en una película a menos que seas Bruce Willis. Un año antes del estreno de esta película, Brody coprotagonizó como policía junto a Willis en Cop Out. Se rumoreaba que Patrick Dempsey repetiría su papel de Scream 3. El guionista Kevin Williamson afirmó que el rumor era falso. Además, Dempsey estaría filmando Transformers Dark of the Moon, al mismo tiempo que esta película, mientras que es poco probable que tenga disponibilidad para repetir su papel. De acuerdo con la tradición establecida en las películas anteriores, además de mantener el tema de las nuevas versiones de la película, las reglas para esta película son las siguientes. No joder al original, según Sidney. Tienes que ser gay para poder sobrevivir. Los policías siempre morirán en las películas de terror, excepto Bruce Willis, especialmente si están cerca de jubilarse. Son más guapos que la otra persona o tienen un bebé recién nacido en camino. El final original es el final falso de una nueva versión, y el asesino siempre está justo detrás de ti. Antes de filmar la película, Hayden Panettiere, Kirby, tuvo un ladrón en su casa, y mientras la policía estaba en camino, se subió al techo y esperó hasta que llegasen. Durante la reunión del club de cine con Sidney Prescott y Gail Watters-Reilly, en el fondo de la sala, sobre el hombro de Trevor Sheldon, hay un póster de la película de Wes Craven, The People Under the Stars, que por cierto, hace poco vimos en Twitch. Una de las tres películas en las que apareció Emma Roberts con una protagonista femenina, The Friends. Aquí, trabajó con Courtney Cox. Trabajó también con Lisa Kudrow en Hotel for Dogs, y con Jennifer Aniston en We Are The Millers. Hayden Panettiere estaba muy descontenta con todas las escrituras y cambios de guion que se produjeron durante la producción, especialmente en lo que respecta a su personaje Kirby Reed, por lo que estuvo a punto de abandonar esta película. En julio del 2009, después de años de rumores y negociaciones, David Arquette y Courtney Cox se inscribieron para repetir sus papeles. Nick Campbell fue confirmada en septiembre del 2009. Sobre los 26 minutos de película al estilo tradicional de Scream, hay muchas escenas en las que la vida de los personajes refleja o se burla de la vida real de los actores y actrices. En particular, en la escena en la que Rebecca se divierte con Gale en la calle. Dice con entusiasmo, tú eras mis 90, una referencia a la participación de Courtney Cox en Friends. Cuando se le pregunta cuánto tiempo han estado casados The We Too, Gale responde 10 años. Cox había estado casada justamente con David Arquette 10 años antes de esta filmación. Esta es la primera vez de Kevin Williamson en 14 años que vuelve a estar involucrado en la franquicia como guionista. Los conflictos de programación como Downsworth Creek, La Facultad, Halloween, H20 y prepararse para digir Teaching Mr. Tingle le impidieron escribir Scream 3. Emma Roberts ganó reconocimiento como Scream Queen después de aparecer en esta película y sus papeles posteriores en otras películas y series como American Horror Story y The Black Ghost Down There. Irónicamente, como hemos dicho antes, Emma Roberts no es fanática de las películas de terror. Lucy Gale y Shaina Grimes Beach se hicieron amigas, muy amigas, después del rodaje. En esta película se revela que Woodsboro hace una fiesta de maratón de películas de staff todos los años. Esto es como la ciudad de Texarkana, que presenta The Town That Dreaded Showdown anualmente, que trata sobre asesinatos en la vida real en Texarkana, como su película en el parque cada octubre. The Town That Dreaded Showdown también se menciona en la primera película cuando todos abandonan las calles por el toque de queda. Scott Taylor Compton y Shane Downson audicionaron para papeles en la película, para Jill Roberts y Robbie Mercer respectivamente. Downson fue rechazado debido a su falta de experiencia actoral en aquel momento, pero a pesar de esto, le invitaron al estreno de la película. Ashley Green fue considerada para el papel de Jill Roberts. A partir de esta película se muestra que Sidney ya no está en posesión del collar griego que Derek le dio en Scream 2 y que posteriormente usó en Scream 3. Esto puede implicar que Sidney superó su muerte en la década desde que ocurrió o que el collar se perdió. El primer tráiler debutó en los Spike TV Scream Awards en 2010. Sobre los 12 minutos de película, hay una copia del libro de Sidney, Out of Darkness, en la mesita de noche de Dewey. La policía Hicks es un guiño al personaje del mismo nombre interpretado por Michael Baine en Aliens. El 22 de marzo del 2010, Variety anunció que Wes Craven fue contratado oficialmente como director. Christina Ricci hizo una prueba de pantalla para el papel de policía Judy Hicks. Aubrey Plaza hizo una audición para el papel de Rebecca Walters. Alia Shawkat hizo una audición para el papel de Kirby Reed. Después de no cumplir con la fecha límite del Día de Acción de Gracias el 4 de enero, Kevin Williamson me entregó el primer borrador del guión a mediados de febrero en 2010. Rachel y Chloe en la estrada inicial critican al Stab 5 por usar Facebook como un método para que Ghostface acepte y mate a sus víctimas. Este es un guiño a una idea abandonada de usar Facebook como una forma de comunicarse y volarse de sus víctimas en el guión original. Selena Gomez fue considerada para el papel de Jill Roberts. Hilary Daff estuvo adjunto aún por un breve tiempo a la película, pero no se sabe el papel que iba a realizar. Emma Roberts fue la única actriz que interpretó a una estudiante de secundaria en la película que era un adolescente real. Ella realmente tenía 18 años en ese momento. Rolly Culkin y Britt Robertson tenían 20. Hayden Panettiere, Amy T. Garden y Mariale Jeff tenían 21. Y Nico Tortorella y Eric Knudsen tenían 23. Es la única película de la franquicia en la que no aparece ningún personaje masculino en la escena inicial. La película también se estrenó coincidiendo con el 15 aniversario del lanzamiento de la película original Scream. Lucy Hale reveló en una entrevista que originalmente fue elegida como Marnie Cooper. Sin embargo, tuvo conflictos de programación con Pretty Little Lears, por lo que asumió el papel más pequeño de Sherry en la primera escena y el papel de Marnie fue para Britt Robertson. Además, Lucy Hale tuvo un breve romance con la estrella de la película original de Scream, Skid Ulrich, es decir, con Billy Loomis, en 2021. En una entrevista del 2020, la miembro del reparto Alison Brie clasificó esta como su segunda película favorita después de la original. Cada una de las seis actrices de la secuencia de apertura también era una actriz principal de una serie. Lucy Hale estaba en Pretty Little Lears, Sheena Grimm's Beach en 90-210, Kirsten Bell en Veronica Mars, Anna Packing en True Blood, Iron Mitty Garden en Friday Night Lights, Britt Robertson en El Círculo Secreto y Bajo la Cúpula. En la pared de la sala del Cine Club se ve claramente un cartel de Death Proof. Gina Coleman audicionó para el papel de Olivia Morris. Lucy Hale fue elegida para la película sin pasar por ninguna audición. El rodaje duró dos semanas más de lo que se tenía previsto. Sobre una hora y once minutos, cuando Kirby y Charlie están discutiendo trivialidades durante la fiesta posterior, Kirby bromea diciendo que tiene poderes. Hayden Panettiere protagonizó la serie héroes como Claire Bennett, que tenía la capacidad de regenerarse. El total del rodaje duró finalmente un periodo de 60 días. Sobre los 19 minutos de película, entre las novelas que hay en el estante cuando Gale entra en la librería, una de las más destacadas es Aragorn, la primera del ciclo de herencia de Christopher Paolini. Una serie que al igual que Scream, originalmente se concibió como una sola trilogía, solo para expandirse a una franquicia de cuatro partes, la última de las cuales se lanzó en noviembre del 2011. Sobre los 19 minutos de película, también hay una copia de Orgullo, Prejuicio y Zombies, que se ve justo detrás de Sidney en la escena de la librería. Kim Rhodes fue considerada para el papel de Kate Roberts, después de que Lauren Graham abandonara. Roy Culkin y Emma Roberts también han aparecido juntos en Lime Life y en 12. En un episodio de 2015 de Watch What Happens Live with Andy Cohen, se reveló que Alison Brie asistió a muchas grabaciones de Friends, protagonizada por su coprotagonista, Courtney Cox. Emma Roberts audicionó para la película principalmente por Nostalgia, ya que creció viendo las películas de Scream, aunque la vida real tenía miedo a las películas de terror. También quería salir de su zona de confort y jugar contra lo que ya había hecho antes, ya que anteriormente había hecho principalmente películas familiares. David Arquette y Anthony Anderson aparecieron en Sea Spot Run. Ali Michalka hizo una prueba de pantalla para el papel de Kirby Reed. Amanda Beans hizo una prueba para el papel de Rebecca Walters. Tanto Ali Michalka como Amanda Beans, que hemos comentado antes, aparecieron juntas en la película Easy A. Rutina Weasley firmó para un personaje llamado Marcy Perkins, posiblemente pariente de Anthony Perkins en la película, pero tuvo que abandonar debido a conflictos de programación. El personaje finalmente fue eliminado de la película. Esta fue la primera película de terror en la que participaba Emma Roberts. Eric Natsen aparece como Robbie en esta película. Interpretó a Dale Turner en Jericho, junto a la estrella de Scream, Skid Ulrich. Charlene Yee audicionó para el papel de Kirby Reed. Segunda entrega cinematográfica de una franquicia de terror en la que aparece Eric Natsen. Su anterior papel en una franquicia de terror fue el de Daniel Matthew en Sao 2. Una franquicia, por cierto, de la que se burlan en esta película. La película Jay and Silent Bob Strikes Back tenía una mordaza en la que Wes Craven filmaba un Scream 4 ficticio, donde Shanner Doherty desenmascara a Ghostface solo para revelar un mono. Los personajes de Jay y Silent Bob aparecieron en cameos en Scream 3, como dijimos en las curiosidades del vídeo anterior. Fue la primera película de la serie en la que Maureen, la madre de Sidney, no aparece de alguna manera. Sin embargo, Sidney mira una fotografía de ella en una escena eliminada. Rory Culkin es el hermano de Kieran Culkin, quien apareció en Music of the Heart. Ambas películas fueron dirigidas por el difunto Wes Craven. La película tuvo un desempeño inferior a las expectativas. La película solo recaudó 38 millones a nivel nacional y 99 millones en todo el mundo, contra un presupuesto de 40, lo que genera dudas sobre su secuela. Esto, junto con la muerte de Wes Craven, eliminó los planes de secuelas inmediatas y en cambio la saga se reinició de alguna forma con la serie Scream del 2015. Esta serie también fracasó y como resultado, Paramount dio luz verde a la producción de una nueva secuela, Scream de este mismo año, después de que compraran una participación minoritaria en Minamax a raíz de los escándalos sexuales que rodearon a los hermanos Westin. El crítico de cine Roger Ebert le dio a esta película dos estrellas y dijo lo siguiente Scream brinda exactamente lo que su audiencia espera, una víctima tras otra siendo acuchillada, ensartada, apuñalada, deslipada y rebanada con todos participando en la broma. Tal vez eso sea tu idea de un buen momento. El título oficial de Scream 4 aparece alrededor de los 11 minutos de la película. Esto podría aludir al hecho de que esta película se estrenó 11 años después de Scream 3. Se rumoreaba que Kevin Pennington interpretaría el papel de Trevor Shelton. Además de las reescrituras y los cambios de guión que ocurrieron durante la producción, varios personajes secundarios vieron reducida su presencia en pantalla en la sala de edición cuando se eliminaron varias de sus escenas. A Mariel Jaffe como Olivia Morrison le quedan 5 escenas en el corte original de cines. A Manny McDonnell como Kate Roberts le quedan 2 y no hay mucho diálogo. Muchas de las escenas de Marnie Shelton como la policía Judy Hicks quedaron en la sala de montaje. Burnie Cox enfrentó el problema de tener que viajar de un lado a otro entre los sets de Friends y las 3 primeras películas de Scream en ese entonces. Para esta película se encontró con un problema similar, ya que estaba también protagonizando Cougar Town en ese momento. En los primeros borradores del guión se decía que Kate Roberts era un agente de bienes raíces y una Prescott, probablemente siendo la hermana de Neil Prescott, lo que la habría convertido en la tía paterna de Sidney. Su nombre en el corte final es Kate Roberts y es la hermana de Maureen Roberts. Está implícito que es una madre soltera. Lauren Graham dejó el papel debido a conflictos de programación y las constantes reescrituras y es mucho más joven que Manny McDonnell por 15 años. El guión originalmente requería que Kate fuera la hermana pequeña de Maureen. Emma Roberts comparte el mismo apellido que su personaje en la película, Jill Roberts. Sobre una hora y 19 minutos hay un póster de la película Temblores en la habitación de Kirby. Anna Pakin apareció en She's All That con Kieran Culkin, el hermano de Rory Culkin. Un pequeño detalle que estaba en el guión original, decía que la madre de Marnie Cooper fue a la escuela secundaria con Sidney, un personaje que nunca apareció en la película terminada. Este papel probablemente lo asumió Judy Hicks, quien le pregunta a Sidney en la película terminada si la recuerda, ya que fueron juntas a la escuela e incluso protagonizaron la misma obra escolar, Peter Pan. El guión original tenía dos personajes llamados Betty y Rebecca, ambos personajes descompuestos de Gale Weathers. Beth sería la publicista de Sidney, que la está utilizando para obtener algo de fama y atención. Rebecca sería un estudiante de Woodrow Heights, editora en jefe del periódico escolar, y ve a Gale como un ídolo. Beth no aparece en el corte final y la publicista de Sidney ahora se llama Rebecca. Ambos personajes se combinan en uno. Según el arbitraje del Writer's Guild, un total de ocho escritores diferentes trabajaron en el guión después de los primeros borradores de Kevin Williamson. Marley Shelton y David Arquette aparecieron juntos en la película del 99, Never Been Kissed. Now Playing Podcast se revisó Scream en el 2011. Esta película recibió un recomendado y dos no recomendado, exactamente igual que la tercera entrega. El atuendo que usa Trevor en el acto final de la película es el mismo que usó Neil Prescott en el acto final de Scream. Trevor también está atado y amordazado de forma idéntica a Neil Prescott. Sobre una hora y cinco minutos, a pesar de la forma poco realista en que el agente Anthony Perkins camina después de ser apuñalado en la cabeza, esto es médicamente correcto. El director Wes Craven estaba viendo un especial de televisión sobre un hombre que fue apuñalado en la cabeza, tal como lo está Perkins en la película, y el hombre fue solo al hospital. Por lo tanto, aunque para parecer una coña y que no es posible, médicamente sí que es posible. A diferencia de casi todos los demás personajes de la franquicia, el destino de Kirby nunca se confirmó. Según Wes Craven, el guión de rodaje incluía una escena cerca del final en la que se revela que Kirby sobrevive, pero la escena se cortó durante la producción. Más tarde, en el comentario del DVD y Blu-ray, Craven declaró, como pude ver, Hayden todavía se estaba moviendo, sin decir que regresará con seguridad. Aunque Kirby no apareció en Scream 2022, un huevo de pascua de la película confirma que se revivió. Se puede ver una miniatura de YouTube en un punto que hice entrevista con Woodsboro Survivor Kirby Reed. En junio del 2010, Wes Craven preguntó a sus seguidores en su cuenta de Twitter cuál debería ser su cameo. Este cameo finalmente se eliminó de la película, aunque se incluye como una escena eliminada en el DVD y el Blu-ray. Tuvo un cameo como técnico forense durante la escena del crimen con los cadáveres de Jenny y Marnie. El recuento de cuerpos son 14, 11 en la película principal y 3 en la apertura falsa. Apuñala a los personajes Trudy, Sherry y Rachel. Marnie Cooper, Jenny Randall, Olivia Morris, Rebecca Walters, el policía, Hoss y el policía Perkins, Kate Roberts, Robbie Mercer, Trevor Sheldon, Charlie Walker y Jill Roberts. El destino de Kirby se dejó intencionalmente ambiguo, aunque se confirmó, como hemos dicho en Scream 2022, que está viva. Según Wes Craven, sobre el comentario del director, la apertura original habría tenido lugar en una fiesta que celebraba la finalización del libro de Sidney, durante la cual Ghostface te habría atacado y Sidney habría sido apuñalada gravemente. El resto de la película habría tenido lugar 3 años después. Sin embargo, esta apertura fue vetada por Bob Weinstein, quien pensó que el salto temporal interrumpía el flujo de la película. En todas las películas con dos asesinos, siempre hay un asesino con un motivo real contra Sidney. Billy, David Loomis, Roman y Jill. Su cómplice solo quiere matar por la emoción. Stu, Mickey y Charlie. Muchos fanáticos de Scream han señalado que aunque la muerte de Tatum fue un gran escenario, los motores de las puertas de los engranajes no son lo suficientemente fuertes para levantar a una persona del suelo y tiene mecanismos de seguridad para hacerla asesinato imposible. La secuencia de apertura de esta película, sin embargo, tiene una puerta de garaje que se cierra sobre la víctima y luego vuelve a subir una vez que se disparan los sensores de seguridad. Esto es más parecido a lo que realmente sucedería si uno tratara de aplastar a alguien en la puerta de un garaje motorizado. Esta cuarta entrega eleva el número total de asesinatos a lo largo de la franquicia hasta 7. Esta es la única película de Scream en la que el asesino no apuñala a Dewey. En cambio, Jill lo golpea en la cabeza con un orinal. Le apuñalan profundamente en la espalda en las dos primeras películas y sobre todo en la quinta donde muere y le cortan el brazo en la tercera película. Incluyendo la muerte de Maureen Prescott, el recuento total de cadáveres de las cuatro películas de Scream es de 43. A partir del 2011, la única película de Scream en la que ninguno de los asesinos recibe un disparo en la cabeza. Cuando Jill y Charlie explican su plan a Sidney, Charlie le muestra imágenes de uno de ellos matando a Marnie. El vídeo es en realidad imágenes de la apertura alternativa de esta película donde vemos a Jenny morir primero y luego a Marnie siendo apuñalada y perseguida por toda la casa antes de que Ghostface la apuñale en el estómago. En las primeras etapas de escritura del guión, planearon tener al policía Hoss como uno de los asesinos. Después de una proyección de prueba, el director Wes Craven y el productor Bob Weigstein no pensaron que dos escenas funcionaran bien para la audiencia. Amy Tegarden y Alison Brie regresaron a Detroit para cuatro días de filmación adicional. Las escenas involucran a Jenny Randall, quien es acosada en su casa, y Rebecca Walters, quien es atacada en su... garaje. Esta es la primera película de la franquicia desde Scream que el asesino se encuentra entre los personajes que aparecen en el cartel. En aquel momento, esta era la única película de Scream en el que el motivo de los asesinatos no tenía nada que ver con el asesinato de Maureen Prescott, aunque se reconoce su muerte, y Jill afirma más tarde que su propia madre tuvo que morir para mantenerse fiel a la original. Charlie es el primer asesino de la serie que es asesinado por Ghostface. En Scream 2, la señora Loomis le dispara a Mickey, quien parece estar muerto durante la pelea final. Más tarde Mickey vuelve a la vida y Gale y Sidney es quien los matan oficialmente. Primera película de la franquicia en la que Gale es apuñalada, a pesar de haber aparecido en todas las películas. Charlie la apuñala primero en el antebrazo y después la apuñala en el hombro durante el maratón de películas STAP. Hay una escena eliminada que insinúa que Charlie Walker es uno de los asesinos. En la escena, Charlie, Robbie Mercer, Jill Roberts, Kirby Reed, Olivia Morris y Trevor Sheldon están sentados discutiendo el asesinato. Charlie hace un comentario y Trevor claramente agitado dice esto no es una película. A lo que Charlie responde será En un momento de la película cuando Sidney Prescott habla por teléfono con Ghostface, ella dice esto no es una película. A lo que Ghostface responde será Jill Roberts mata a más víctimas en esta película que cualquiera de los otros Ghostface. Sobre una hora y 22 minutos, en la escena donde Charlie está atado a la silla, todo ensangrentado, y Kirby está detrás de la puerta de vidrio mirándolo, hablando por teléfono con Ghostface y respondiendo a preguntas sobre las películas de miedo para salvar su vida. Toda esta secuencia refleja la secuencia de apertura de Scream. La primera película tiene el personaje de Drew Barrymore, Cassie Baker, mirando al personaje de Kevin Patrick Walsh, Steve, intentando responder preguntas de películas de miedo para salvar su vida. El actor y actriz que interpretan a los asesinos son descendientes de familias establecidas en el mundo del espectáculo, en particular sus padres y tías paternas. Rory Culkin, hijo de Kit Culkin, también conocido como Kit, y sobrino de Bonnie Bedelia, y Emma Roberts, hija de Erin Roberts, y sobrina de Julia Roberts. Una crítica común dirigida a las secuelas es que Dewey Riley nunca lamenta visiblemente ni reconoce la muerte de su hermana Tatum Riley. Wes Craven y Kevin Williamson intentaron corregir esto con una escena en la que un compañero oficial le dice a Dewey que Jenny fue aplastada por la puerta de un garaje antes de su muerte, y le recuerda a Dewey la muerte de su hermana. Esta escena finalmente se eliminó de la película, pero se incluyen las escenas eliminadas en el DVD y el Blu-ray. Esta película y Scream tienen la misma duración, una hora y 51 minutos. Esta película marca la tercera vez que los asesinos de Ghostface intentan incriminar a otra persona por todos los asesinatos. Billy y Stu intentaron incriminar al padre de Cindy en Scream, Jill y Charlie intentaron incriminar a Trevor en esta película. Además, Roman intentó incriminar a Sidney por los asesinatos de Scream 3. Trevor, el novio de Jill, originalmente estaba destinado a ser Ghostface en los primeros borradores del guión, pero esta idea fue vetada rápidamente después de que se consideró demasiado derivada de la primera película. Mientras sobrevive al corte final de la película, el personaje de la policía Judy Hicks interpretada por Martin Shelton fue asesinada fuera de pantalla en el borrador del guión original, y Sidney Prescott descubrió su cuerpo durante el final en la casa de Kirby Reed. Esta película es una especie de remake del Scream original, reflejando el patrón de los asesinatos, incluyendo interrogar a Kirby sobre su conocimiento de películas de terror para salvar la vida de Charlie. Un detalle tomado de Scream 2 es cuando Jill se aleja de un enfrentamiento con Ghostface con una sola laceración en el brazo, similar a Derek en Scream 2. Sin embargo, a diferencia de Derek, nadie sospechaba que Jill era Ghostface debido a esto. La primera película de la franquicia en la que dos víctimas son asesinadas al principio del mismo género, en este caso Marnie y Jenny, ambas mujeres. Esta es la primera película de Scream en la que Ramney y Cottonwary no aparecen, habiendo muerto en la segunda y tercera película respectivamente, aunque Ramney hiciera un cameo en Scream 3 en una cinta de vídeo. Tienen los asesinos más bajitos de toda la saga. Emma Roberts solamente mide 157 centímetros y Rodney Culkin 167. Sobre una hora y dos minutos, la frase de Anthony Anderson no todos los policías mueren en las películas es irónica, porque en The Departed él interpretó a un policía que muere. Se suponía que Kate Roberts sería una pista falsa en el corte original. Después de que mataron a Olivia Morris, Kate saldría de la casa para buscar a Jill Roberts y le diría a Sidney Prescott que estaba inconsciente por haber cometido un error con su medicación, lo que genera sospechas sobre ella. Esta escena finalmente se eliminó junto con muchas otras escenas con Mary McDonnell como Kate. A los 35 minutos, cuando os veis salir del armario de Olivia Morris, la puerta está visiblemente dañada. Esto sugiere una toma anterior y posiblemente perdida en la edición. En cada una de las películas de Scream, una persona que es de Bushbro es asesinada. En Scream y en esta película la mayoría de las víctimas vivían allí. También en Scream 2, Randy Meigs era del Woodsboro y en Scream 3, Cotton Weary era de allí. Esta es la primera película de Scream que no presenta a un personaje llamado Steven. El primer Scream tenía a Steven Orth, interpretado por Kevin Patrick Walls, muerto en la primera escena. En Scream 2 teníamos a Phil Stevens, interpretado por Omar Epps, también asesinado en la primera escena. En Scream 3 teníamos a Steve Stone, interpretado por Patrick Warburton, asesinado cuando Ghostface usó un sintetizador de voz para disfrazarse de Dewey. Una escena eliminada tenía a Dewey llegando a la escena del crimen donde se muestran grotescamente los cadáveres de Jenny y Marnie, Marnie colgando de un ventilador de techo y Jenny atada a una silla. Esto recrea las muertes de Cassie y Steven de la primera película. A esto se refería Gale cuando le pregunta a Dewey en la conferencia de prensa si hay algún comentario sobre si los asesinatos son similares a los asesinatos originales de Bushwere. Esta es la única película de la franquicia Scream que termina en un hospital, aunque Scream 2022 también tendría varias escenas cruciales ambientadas en un hospital, pero no es el clímax. Jenny Randall y Marnie Cooper tuvieron sus destinos invertidos en el corte original de la película. Marnie fue la víctima principal en lugar de Jenny. Después de que Jenny le hiciera una broma a Marnie y esta última respondiera fingiendo un ataque por teléfono, Jenny bajaría las escaleras al igual que en la versión de cines y encontraría a Marnie fingiendo estar muerta. Después, Jenny retomaba la película y Marnie se levantaba para buscar papas fritas, solo para ver a Ghostface acercarse a Jenny y comenzar a apuñalarla. Asumiendo que es una broma al principio, Marnie intenta y falla salvar a Jenny solo para que Ghostface le corte el brazo y le persiga hasta que la alcance y la apuñala hasta matarla. Las últimas palabras de Marnie fueron No eres real. Esta escena se volvió a rodar después de las predicciones de prueba y Jenny se convirtió en la principal víctima. Un tratamiento para una versión anterior del guión habría hecho que Jill se saliera con la suya con los asesinatos que cometió y aunque Cindy sobreviva, tendría amnesia y no recordaría que Jill era uno de los Ghostface. Kirby también sobrevive y Hayden retomaría su papel. Jill sería el objetivo de un ataque de Ghostface con la implicación de que saben que ella era una de las Ghostface. Este final fue finalmente descartado. La muerte de Rebecca tuvo que volver a filmarse después de las pruebas de detección negativas. Saldría del ascensor como en el corte final y se dirigiría hacia su coche solo para ser llamada por Ghostface. Después, su coche comenzaría a moverse con la alarma sonando, lo que provocó que Rebecca regresara al hospital para romper la manija de la puerta. Las audiencias de prueba se quejaron de que esta escena original era demasiado divertida como para tomarla en serio. Esta es la única de las 5 películas de Scream en la que la policía no arresta a ningún sospechoso. Una apertura alternativa del guión que nunca se grabó y que continúa como la escena de apertura eliminada donde después de que Marnie asusta a Jenny continúan viendo la película Stab mientras Ghostface les ataca por detrás. Jenny busca el mando a distancia cuando Ghostface le golpea con el cuchillo y la escena termina. Y hasta aquí llegamos hoy. Esto ha sido una escurisía desde Scream 4. ¿Cuáles conocías? ¿Me he dejado alguna? Puedes dejarlo en comentarios. Que sé que alguno me habéis dejado alguna en vídeos anteriores y me encanta porque así completáis más el vídeo aunque no lo creáis. Ya sabéis que si comentáis podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. Solo 3 personas podrán llevarse ese saludo. Y por mi parte pues nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Recuerda, tenemos a Douban así que compartirlo es súper importante. Y también me podéis seguir por la plataforma de Odyssey. Además en YouTube podéis haceros miembros del canal para tener contenidos exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!